He decretado que los hombres mueran una sola vez. Después, el juicio. Te mienten, y lo sabes. Lo llaman el círculo de la vida, pero la vida se construye sobre un montón de huesos. Devoraros, o te devorarán. Para los animales es supervivencia. Para los humanos, son negocios. ¿Esos son? Negocios, AJ. Terribles negocios. Me salvé por un balazo en la cabeza. Mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra. Pero esa bala abrió un agujero en mi cráneo que dejó entrar la luz de Dios y fui bautizado en las cataratas de Goka. Entonces, ¿esos diamantes? Levítico 17, 11. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Son remanentes de mis antiguas fechorías. Cada diamante es un pecado. Y he cometido multitud. ¿Y las armas para la senda dorada? Las tendrán. Y mejores. Ve, di a Amita y a Sabal que recibirán sus armas. Y quizá les interese saber también que The Plur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de té. Espera, obvio. Otro terrible negocio, AJ. Venga, díselo. Cuando hayas acabado, ven a verme, pues la obra del señor no tiene fin. Ok. Todo el mundo habla de los guerreros de la senda dorada que ha capturado Pagan. ¡Hola, AJ! Típico encargo, ¿sabes? Oye, evita que me dinamiten, por favor. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Carré! ¡Carré! ¡Fuck! 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 ¿La siguiente misión, donde es? Ah, aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué tipo de suministros estamos hablando? ¡Suscríbete al canal! 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 He llegado al lugar. ¿Ves esos campos? Son de opio. Incéndialo todo. Los cultivos, las cosechas. Quiero que Perikan huela desde su palacio el humo que su fortuna desprende al arder. No hay escapatoria. ¡El fuego se ha murido! Perro, lo acabaré contigo. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Cupió todo! ¡Es el fuego! ¡Vamos! ¡Cupió todo! ¡Es el fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!